¡Sii! Voy a poner otro atributo porque es de la clase que más talento tiene Vale, ya tengo otra clase suprema en el grupo No, hemos dicho que le faltaba le falta nivel Ya está hecho Es que Petra no tengo ni idea de en qué meterla La tengo ahora con Asesino que me va muy bien Pero luego había pensado meterla a Origa o Paladín pero es que necesito Hacha y Lanza para eso Creo que voy a meterla también en Ejecutor Porque Gremory no da el pego Menos con los altos requisitos que tiene Hombre, un montón de conversaciones de apoyo Adelgar con... Uy Con la recién llegada A ver qué tiene ¿uku de la recién llegada? ¿De la recién llegada? ¿Qué es un lado? No, 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 no. Entendido. ¿Qué? Sí. ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está? Hey, Hugh. ¿Qué es eso, Yabu? Yo... Sí. Sí. Yo soy solo de mi vida. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a que me hagan un hombre? Sí. Doro, la verdad. ¿Vale? ¿Qué? 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 ¿Hubert se ha asustado? ¿Edel se ha asustado a ti? No, no lo he repetido. Yo... me he dicho que es una persona. Pero... si tú crees que... si tú crees que... ...puedes decir que te he elegido... ...para entenderlo. Y... ...y me he elegido... ¿Hubert? 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 Kiden es un gran compañero de nosotros. Solo... ...Kiden es como yo. ¿Hubert? Si, no. Esta es una vez más vistosa, solo que no hay usted... ¿Hubert? Pero, ¿en serio lo del matrimonio? Ahora me he quedado un poco a cuadros, eh? Hola, Lishtea. Me he conocido el secreto de mi... ¿En secreto? Tal vez no se habla de los problemas. No, ¿y qué es? ¿A ver si? Casi no sé nada de ella. Dijo que esto es que conozca la razón de la ley del monstruo de monstruos... P-待te, espera, un poco... ¿Esto? Lo que ha dicho que Ranemann ha argumentado la habitación de los dos. Y... ¿sí? Claro. Si tienes queועar el monstruo de monstruo de monstruos en... ¡L-Wooom! ¡Para! 야, ¡hier! ¡Apúntate! Tiene dos emblemas, no solo uno, dos. La única excepción que ha ocurrido ahora hasta con esto ha sido con el propio profesor, que creo que tiene dos, ¿no? O también tenía uno, ahora me he dejado un poco desconcentrado. Ah, pero cuando yo le he dado cuenta es verdad. Ah, en realidad era así. ¿Hu... huu... ¡¿Qué ha sido eso?! No, 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 no. ¿Puedes usar dos fuerzas al mismo tiempo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Puedo hacer un hímeto? ¿Puedo enseñarte a mí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bernadeta! ¿Qué haces? ¡No se me lo has dado, pero...! ¿No se me lo has dado? ¡Me lo has dado... ¡Me lo has dado... ¡No lo has dado! ¡No lo has dado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.